¿Qué no terminamos de saber es lo que opina este Gobierno y es lo que queremos aclarar? Porque usted, señor Lendakari, como le hemos dicho en múltiples ocasiones, se postuló para su cargo levantando la bandera de Fraquines, en cabeza de la manifestación. La bandera que tanto ondeó en campaña la cambió cuando llegó a Jurianea por una alfombra roja que hoy pone para las empresas dedicadas a la fractura hidráulica. Su Gobierno da continuidad a proyectos que están en marcha, promueve campañas de divulgación favorable a esta técnica y, como último gesto, acompaña, a través de su partido, al Gobierno de Rajoy en la legislación que dará vía libre al fracking en toda España. Pero creemos que usted vuelve a escurrir el bulto con el tema del fracking. Veremos las enmiendas, pero el Partido Nacionalista Vasco en Madrid con el Partido Popular.